Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a empezar, bueno, pues como veis aquí, con lo que serían, vamos a llegar aquí, con lo que serían las macromagnitudes de, pues, indicadores económicos, macromagnitudes que son, digamos, aquellas variables que en el fondo representen el funcionamiento de la economía, la evolución de la economía. La primera de todas es el PIB, ¿y el PIB qué es? Bueno, pues el PIB es el valor a precio de mercado, sería el valor a precio de mercado de todos los bienes y servicios que se generan en una economía, y cuando hablamos de una economía, es un entorno económico que puede ser, pues, una localidad, podría ser un ayuntamiento, podría ser una provincia, podría ser una comunidad autónoma en el caso de España, o podría ser también el caso del país. Bueno, pues, esto, como os pongo, sería el caso de España, que sería nuestro, y en una unidad de tiempo que generalmente es un año. O sea, que, digamos que el PIB, y todas las magnitudes que veamos luego, bueno, pues, representarían lo que se genera en una economía, en un momento determinado, en un periodo determinado, que llamamos un año, un periodo económico, que puede ser un año, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos al caso de Asturias, y, como está muy de boga y en moda, bueno, pues, el PIB de la comunidad económica asturiana, pues, podría ser el caso de los sorrios, fesorias, frisuelos, gadaños, foces, sidra, leche, vaques, hierba, faves, y todo lo que se genera en Asturias durante un periodo de tiempo, ya os digo un año. Por ejemplo, el PIB de la comunidad económica asturiana durante 2018, pues, podría ser, pues, no sé, 120.000 millones de euros, sabiendo que el PIB de España está en torno a 1,2, 1,3 billones de euros, y que el de Alemania son 3,3 billones de euros, pues, a partir de ahí podríamos desarrollar tanto los valores de cada comunidad autónoma, de cada provincia, de cada ayuntamiento, etcétera, ¿no? Bueno, una vez que tenemos, bueno, centrado más o menos lo que hay el PIB, que es un indicador terriblemente importante, porque hay el que se utiliza para conocer el funcionamiento y el crecimiento de una economía, vamos a ver otra serie de indicadores, como el primero de todos puede ser el Producto Nacional Bruto. El Producto Nacional Bruto, vamos a cambiar, porque tenemos aquí el color, sería, pues, el PIB más la renta de factores nacionales menos la renta de factores extranjeros. ¿Qué es la renta de factores nacionales? Bueno, pues, sería todo lo que los nacionales, los trabajadores nacionales, que están emigrando fuera de España, generan y que vienen como remesa de inmigrantes hacia España. Y la renta de factores extranjeros sería lo contrario, lo que generan en España todos los inmigrantes que, bueno, pues, envíen para sus respectivos países. Por ejemplo, aquí cuando teníamos la empresa Unosa, había polacos, checos, rumanos y gente de países del este trabajando, bueno, pues, esas remesas de inmigrantes serían parte del Producto Nacional Bruto de sus respectivos países, y habría que restarlo, habría que restarlo en el Producto Nacional Bruto de España. En cambio, lo que generan los cerebros que están trabajando fuera de España, pues, sería parte del Producto Nacional Bruto de nuestro país, ¿no? El siguiente elemento sería el Producto Interior Neto, y el Producto Interior Neto, pues, no hay otra cosa más que el Producto Interior Bruto, menos lo que serían las amortizaciones. Las amortizaciones, el término de amortizaciones, bueno, pues, sería todo aquello, aquellas cantidades de dinero que se destinen, bueno, pues, a sufragar, pues, desfases, de maquinarias, de equipos, de equipos productivos, etc., ¿no? Y que aparecen de alguna manera, pues, reflejáis en lo que serían los precios finales de la economía, los valores generales o generados en una economía. Luego tenemos el Producto Interior Bruto, que el Producto Interior Bruto sería el Producto a precio de mercado, APM es a precio de mercado, sería el Producto Interior Bruto a coste de factores, o sea, según sale de fábrica, más los impuestos indirectos y menos las subvenciones que el Estado da a las empresas. Por ejemplo, ¿cuál es el precio final de este aparato que hay aquí, que hay un escriptor para, pues, escribir en esta tarjeta o esta carpeta o esta tableta que yo tengo aquí? Bueno, pues, imaginaros que el precio final son 20 euros, pues, que el precio de fábrica son 15 euros, que los impuestos indirectos son 10 euros, y las subvenciones que el Estado da a esa empresa son 5 euros, con lo que 10 y 5, perdón, 15 y 10 sería en 25, menos 5 sería en 20, sería el precio final de este elemento, y así se haría con todos los bienes y servicios de una economía, lo que determinaría el Producto Interior Bruto a precio de mercado. Ahora, ¿qué variables macroeconómicas aparecen en todo Producto Interior Bruto? Bueno, pues, el Producto Interior Bruto de una economía, vamos a trabajar en dos casos, el primero una economía cerrada y luego una economía quieta. Si la economía es cerrada, sería el consumo de las familias, más la inversión, que la inversión siempre proviene del ahorro de las familias, y aquello que se da a las empresas para que generen mayor capacidad productiva, inviertan en tecnología, etc., más el gasto del Estado que dice más. Esto sigue una economía cerrada. Una economía cerrada sería aquella que no tiene comercio exterior, o sea, que ni importa ni exporta. Pero evidentemente, son economías muy rares, muy rares, y en la actualidad, donde el comercio internacional es muy importante, nos encontramos con economías abiertas, que sería el Producto Interior Bruto, pues, sería el consumo, más la inversión, más el gasto del Estado, y más lo que sería el saldo de la balanza de pagos, que serían las exportaciones, menos las importaciones, las importaciones son X y las importaciones son Y. Una cosa muy importante, el turismo, que mucha gente no lo sabe, el turismo forma parte de las exportaciones del país, porque, en el fondo, lo que son entradas de dólares, de libras, de cualquier tipo de monedas, que vienen a España con turismos de fuera, con gente que viene de fuera. Otra cosa sería el turismo nacional, que iría, pues, en la parte del consumo, ¿no? Y las importaciones, bueno, pues, sería, en el caso de España, todo el tema de acil, petróleo y demás. Y, todo tipo de recursos energéticos, que, desgraciadamente, en España no estamos muy bollantes en ese aspecto, y en lo que, desgraciadamente, tenemos mucha capacidad, que es en la energía solar, pues, somos el país de Europa que menos invierte, incluso que grava la inversión en tecnología verde, ¿no? Y luego tenemos que el Producto Interior Bruto, como os decía, bueno, pues, es un indicador que nos va a dar la evolución de una economía cualquiera. Bueno, ¿y cómo se hace? Bueno, pues, comparando el PIB del 2018, respecto, versus, el PIB de 2017. Y esto es lo que se llama, la tasa de variación del PIB, la tasa de variación de... Y, como cualquier tasa de variación, sería, pues, el PIB de 2018, el último año, menos el PIB de 2017, partido del PIB de 2017, y por 100. Imaginaros que tenemos que el PIB de 2018 son 150, que el PIB de 2017 son 140, entonces, la tasa de variación durante 2018 y 2017, sería 150 menos 140, partido de 140, y por 100. Esto nos daría una tasa de variación que se mide siempre en porcentajes. Si el PIB de este año y el mayor que el del año anterior, habría un incremento, y si el PIB de este año y el menor que el del año anterior, habría una depresión o un decrecimiento, ¿no? Y esto sería en términos nominales. Para hablar en términos reales, pues, yo tengo que comparar la tasa de variación, ¿con qué? Pues, con la tasa de inflación, o la subida de los precios, que es lo mismo que cuando se mide, pues, la pérdida de poder adquisitivo, o la ganancia de poder adquisitivo, tanto por los sueldos o por las pensiones. Imaginaros que yo tengo que, hay una tasa de variación del PIB durante 2017, por ejemplo, y 2016, que llegue del 3,5%, pero esto serían términos nominales, esto no nos da los términos reales, que todo comparado con la tasa de inflación, que, por ejemplo, podría ser del 2,5%. Entonces ocurre que para calcular la tasa real, la tasa de variación real, pues yo tendría que restar al 3,5 el 2,5. Luego, la tasa real de crecimiento sería de un 1%. De ahí, bueno, pues, que muchas veces los gobiernos hablen en términos nominales, cuando lo más importante sería hablar en términos reales, porque yo lo que determina el crecimiento real, como la pérdida de ganancia de poder adquisitivo. Bueno, espero que os haya servido este primer vídeo, esta iniciación a lo que sería el tema 7 de la economía del primero, o también al primer tema de lo que sería la macroeconomía en los carreras o los grados universitarios. Como siempre, gracias por vuestra presencia en el canal, hasta otra ocasión, sabéis que esto va siempre bajo licencia Creative Commons, podéis utilizar el vídeo que queráis. Muchas gracias, un abrazo y hasta otra ocasión. Gracias. 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 Gracias.